¡Haló! Eh... Creo que nos cambiaron la rola o algo... ¡Claro, friends! Sean todos bienvenidos... ¡Hola, bestia, loco! Chicos, sean todos bienvenidos... ...a Super Mario 64 Randomizer! ¡Loco! El color de las monedas y... ¡Lol! Ok... Creo que ha sido suficiente spoiler... Vamos a presionar Star, por supuesto que sí... ¿Cómo están, chicos? What the... Pero... Pero ya empezamos mal, en serio... ¿Cómo están, chicos? Sean todos bienvenidos ahora sí... ...a el primer episodio de esta nueva serie de... ...obviamente, como les estoy mostrando... ...Super Mario 64 Randomizer. Eh... Hay muchas cosas que me motivaron a hacer este... ...esta serie... ...y la principal de ellas es que... ...yo no sabía de este... ...de esta posibilidad de hacer un Mario randomizado... ...eh... ...y de hecho... ...me puse a investigar... ...este... ...en los contenidos de YouTube... ...y... ...les juro que... ...estuve investigando como por 3, 4 días... ...y no encontré a ningún hispanohablante... ...a ningún español... ...latinoamericano... ...nada... ...absolutamente nada... ...no hay nadie que... ...que hable español... ...que haya hecho... ...una serie de Super Mario 64... ...randomizado... ...y es como que... ...hermano, espero alcanzar a subir esto... ...antes de que alguien lo haga... ...probablemente alguien más lo haya hecho... ...en Twitch... ...probablemente... ...este... ...o quién sabe en dónde más... ...eh... ...pero yo en YouTube no encontré... ...a nadie... ...y les juro que estuve buscando a alguien... ...por unos tantos días... ...como para saber... ...qué hacer y qué no hacer... ...este... ...en respecto a la... ...eh... ...no sé... ...eh... ...a los diseños o algo así... ...porque ya... ...ya no me sorprendería sinceramente... ...si... ...si algo pasara... ...de hecho... ...muy probablemente en los comentarios... ...me van a poner ahí... ...a alguien que ya lo haya hecho... ...así que pues bueno... ...ni modo... ...de todas maneras... ...eh... ...me hace ilusión... ...ser el primero en hacer esto... ...así que pues... ...chicos... ...vamos a comenzar con esta serie... ...les voy a comentar... ...qué es lo que está randomizado... ...para que no nos perdamos tanto... ...lo que está randomizado es... ...el cielo... ...o sea... ...el fondo del juego... ...o sea... ...bien podemos estar en Bobo Battlefield... ...y se va a ver el fondo de... ...no sé... ...del Bowser final... ...probablemente... ...o sea... ...el fondo de... ...quién sabe... ...eh... ...la música también está randomizada... ...junto con los instrumentos... ...o sea... ...bien podemos entrar... ...Castillo de Peach... ...o como lo vimos en... ...en la pantalla de inicio... ...eh... ...era la misma música... ...pero el instrumental... ...estaba... ...randomizado... ...o sea... ...no eran los mismos instrumentos... ...entonces... ...puede que pase lo mismo... ...este... ...con el resto de niveles... ...así que pues... ...quién sabe qué va a pasar loco... ...eh... ...que más está randomizado... ...está randomizado la posición de los objetos... ...eh... ...está randomizado los colores que hay... ...eh... ...hay un montón de cosas que randomice chicos... ...así que pues... ...vamos a ver qué... ...qué tal nos va en esta serie... ...este archivo ya venía... ...eh... ...así tal cual cuando descargué el... ...el juego... ...así que... ...esto yo no lo hice... ...no lo he probado... ...así que pues... ...vamos a ver qué nos espera... ...creo que están recortadas las escenas... ...ahí está... ...oh... ...ok... ...nos quedamos con el mismo traje... ...de... ...de... ...de hace un momento... ...ok... ...los zapatos de Mario son blanco... ...los guantes son medio grises... ...eh... ...la piel de Mario es como que... ...bronceado... ...jeje... ...el pelo sigue siendo igual... ...y la gorra igual... ...pero el... ...el overol es verde... ...y la... ...camisa... ...la playera de Mario es... ...roja... ...ok... ...lo... ...aquí hay una vida... ...aquí está un... ...bloque de... ...gorra de alas... ...eh... ...oy... ...ok... ...hay árboles en los puentes... ...ya... ...me parece... ...una... ...moneda verde... ...que me supongo que son las... ...son las normales... ...ok... ...las vidas no cambiaron de color... ...pero por qué hay monedas de estas aquí... ...oy... ...me pregunto si Yoshi seguirá arriba... ...y seguirá siendo de los mismos colores... ...por cierto... ...eh... ...si se la están preguntando... ...eh... ...que si voy a hacer la serie al 100%... ...no lo sé... ...porque... ...eh... ...eh... ...la verdad no estoy muy seguro... ...que tan randomizado esté... ...como para poder... ...hacer esto al 100%... ...o la bestia loco... ...no creo que algún árbol... ...lo oculte algo sinceramente... ...así que voy a pasar de ello... ...igual a lo mejor y sí... ...pero quién sabe... ...a ver... ...vamos a ver qué dicen los letreros... ...a ver... ...Wa... 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 ...Can it be that... ...ah... ...Sidequick like you has... ...diffused the Bob-omb King... ...no... ...esto es... ...esto es el diálogo que nos dice... ...el Ribobomba... ...cuando lo derrotamos... ...si quieres verme de nuevo... ...selecciona esta estrella desde el menú... ...por... ...wtf... ...el diálogo de la Bob-omba... ...ok... ...a ver... ...podemos... ...alcanzar a ver a Yoshi desde aquí... ...allí hay un árbol... ...y por allá no se ve mucho... ...ok... ...pues vamos a entrar al castillo... ...a ver que nos encontramos... ...no creo que cambien los colores del castillo sinceramente... ...lo dudo mucho... ...sí, efectivamente... ...¿qué pedo? ...ok... ...una moneda... ...otra moneda... ...¿qué pedo con...? ...¿qué es esto? ...está todo... ...se eligieron instrumentos al azar... ...y las notas igual al azar... ...y qué pedo... ...ok... ...ah... ...¿será que esto nos lleva literalmente a Tall Tall Mountain? ...o es otro nivel... ...vamos a ver qué onda... ...sí es Tall Tall Mountain... ...el fondo de Little Lado Land... ...es en serio... ...tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun... ...ok... ...tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun... ...scaled-mountain... ...el fondo de Little Lado Land... ...ok... ...¿dónde aparecimos? ...what the fuck... ...sí... ...sí... ...tengo... ...tengo mucho miedo de esta serie... ...entonces... ...eh... ...al parecer... ...con esto me están... ...creo que con esto me confirman... ...que... ...que las estrellas también cambiaron de lugar... A ver, vámonos por acá Vamos a ver Que nos encontramos en lo más alto de la montaña Tal vez Maldita sea Vamos a ver que encontramos Ok, estoy viendo que A ciertas direcciones mi control no jala Sí, por cierto Estoy usando el control de mi Nintendo Switch Que la verdad no utilizo Este control para estos juegos, para los emuladores Utilizo el de la Wii U Pero ahorita no tengo el cargador del control De la Wii U y pues Maldita sea Ok, a ver, podemos hacer algo por acá A ver, vamos a regresarnos ¿Son las monedas rojas? Y ahí hay una estrella Ok Ok, la rola de las estrellas sigue siendo la misma ¿Qué rayos pasó? ¿Qué rayos pasó? ¿Por qué pasó eso? A ver, Todd, ¿qué nos tienes que decir? Tienes que recolectar 50 estrellas de poder Now you can open the door ¿What? El diálogo que nos dice cuando recolecta ¿What the fuck? Ok No sé La bestia loco Mystery of... Ah, sí conseguimos la... No, la puntería No puede ser No puede ser Mystery of the monkey cage Ok Ok, respawníamos siempre en el mismo lugar Uy, que se me da esa Ok Me está... Esto de que cambien de posición las estrellas me preocupa un poco Porque... Si completamos alguna misión La canción de este lugar es el de seleccionar una estrella Y no está la vida aquí Que suele estar Que normalmente suele estar Ahí está la... Ahí estaba la vida Pues bueno Ok, a ver Loco, es en serio What the fuck Ok Por lo menos las azules no cambiaron de posición Qué bueno Ahora vámonos por acá A ver si al final de esto encontramos La estrella que deberíamos A ver, vamos a ver ¿Sigimos grabando? ¿Sigimos grabando? Por supuesto que sí A ver que hay al final del... Uy, del camino ¿Te imaginas que esté la estrella aquí? No, qué desgraciado va a ser No, no está Ok Eh... Parece ser que por aquí Ya no hay nada Ok Pues vamos a ver Qué hay Pero Mario Ayúdame por favor Mario Ahí estamos Perfecto Vamos a ver qué hay aquí Ok La salida también Está randomizada Oh shit Y segunda estrella Ah... ¿Por qué pasa esto, güey? Y no, no agarramos la estrella que deberíamos Vamos a entrar de nuevo al nivel A ver qué pedo Ok, agarramos la estrella número 5 Vamos a regresarnos un poquito A ver qué más encontramos Oh, Dios mío Esto... No sé en qué pedo me acabo de meter Sinceramente A ver, vámonos por acá Ahí estamos Lo siento, Mario Allá está la ca... Otra estrella ¡Dos estrellas en el inicio! Ah... Ok Esa era la última Ok, a ver, vamos a regresar de nuevo al inicio Porque vimos que había otra estrella Así que... Oh, lo siento, Mario Espérate ¿Ahí hay otra estrella? Ah, no Pensé que había otra estrella aquí Contigo no me quiero encontrar, sinceramente Ay, güey Ok Vámonos para acá Bien Y estoy viendo que acá hay más monedas rojas, eh Bueno Rojas Ahora son... ¿Qué te gusta? ¿Vino tinto? Lo lazo, en serio Y entonces, ¿qué hay acá en donde se supone que... Que saldríamos del... ¿Por qué estás...? Parece ser que no me voy a... Ok Creo que no hay nada allá arriba Ok Entonces, estrella número 4 O sea 13 minutos Primer episodio Y ya llevamos 4 estrellas, eh 4 más y ya podemos ir a ver a Bowser Bueno, quién sabe si es Bowser Porque creo que también está randomizado eso A ver, vamos a ver qué más nos encontramos Nos falta Mystery of the Cage Y no sé cuál es la otra estrella que nos falta Creo que es la de las monedas rojas Que es la más lógica Vamos... A ver, voy a recolectar las monedas rojas A ver Oh, fuck Au Lo bueno es que ya no están aquí las monedas rojas Pero a ver, vamos a... Buscar las monedas rojas Porque ahora sí están dispersas como las esferas del dragón Ahí está Bien Segunda moneda A la torre Buscar las monedas A ver, aquí había 3 o 4 3, 4 Allá hay otra Quinta moneda Allá hay otra Pero sí alcanzo Vamos a ver ¡No! Mentira Ok, a ver Creo que podemos hacer las monedas rojas después Mientras quiero ver si puedo entrar a otro nivel Llevamos Bueno, 14 minutos Pero no sé cuánto llevamos en la edición Vamos a ver aquí qué hay Aquí se supone que debería estar Este... Eh... The Black Hole Right Work Elevator El letrero del... De... Big Bus Hunt Ok No, no puede ser Tiene que ser demasiada coincidencia Esto no es que no haya una imagen Es que... Este signo de interrogación Es el que está a un lado de los cañones No, no puede ser Tiene que ser demasiada coincidencia Me pusieron la textura de los cañones Ya con Bowser Con el segundo Bowser No con cualquier Bowser El segundo Pero sí me llevará el segundo Bowser No creo A ver Si me lleva el Bowser Ok, el Bowser no cambia de color Ready for blast off Come on Hop into the cannon Es lo que dice la bobomba, loco ¿Qué pedo con esto? ¿Qué? A ver, vamos a derrotar a Bowser A ver qué Me tienen que dar la llave de a huevo Como no lo hagan En serio, esto va a ser un problema enorme No se va a poder pasar A ver Oh no Talk about a... A body experience My body has melted away No reconozco este diálogo, sinceramente ¿No será uno de los diálogos De los monos de nieve De Snowman's Land? ¿Quién sabe? Hasta las monedas que aparecen En la explosión son verdes Pues bueno Lo bueno es que sí me dan la llave La segunda llave, loco La segunda llave, güey What the fuck Igual Es bueno saber Porque aquí necesito conseguir Las monedas rojas también Loco No me estoy entrando Qué pedo Ay, me encantan los randomizers En serio Vamos a ver qué hay En la pista esta de De Peach A ver qué tal Y a ver qué música suena A ver Y este es el diálogo De... Sí, sigue siendo el letrero De Big Booth Hunt Ok, vamos a entrar entonces Al nivel secreto ¡Little Lava Land! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Esto es trampa Cuatro bullies ¿Que no eran tres? Oh, oh Eh, Houston We have a problem Au Ay, no Muérense, muérense No, hazle como tu amigo Muerte, por favor Hazle como tu amigo Eso Adiós No, espérate Espera, espera, espera Igual no sé si Estos son los bullies Que debo Derrotar Pues Espero que sí Oye, porque si no Como no sea Eso Adiósito Excelente Eh Mano Esto está la quinta chingada What the fuck No, me equivoqué No, me equivoqué, botón Maldito sea Perdón Mario Perdón, perdón, perdón Loco, en serio Lo mandaron hasta la rechucha Lo siento Mario Pero era el metamodo más rápido O eso creo yo A ver, vámonos por acá Con cuidado Lo loco Está resguardado por un ojo Ay no Espérate, espérate, espérate Aguántame, aguántame, aguántame Aguántame, aguántame Aguántame Oh no Miércoles A la torre Esto va a estar difícil No, loco A ver, vamos a desbloquear los demás niveles Para ver que Que veremos en el próximo episodio Porque ya se me está acabando el tiempo Así que Veamos Aquí se supone que debería estar Womps Fortress Debería estar aquí Pero en realidad está Womps Fortress ¿Sí está Womps Fortress? ¡Sí! Ok, este se mantuvo Y con el fondo de Ay, se me olvidó el nombre de este nivel Y aquí hay dos estrellas, loco O sea Lo re sencillo La re sencilla le dijeron Ok Hermanito, en serio Temo Temo por esta serie Temo por esta serie Ok, conseguimos la estrella 3 A ver Vamos a ver ¿Qué estrella es esta? Es súper sencillo Lo que no puede ser ¿Esta cuál estrella era? Blast away the wall Era la estrella que estaba dentro de la pared Ok Vamos a ver ¿Qué otra podemos desbloquear? Por acá A ver, la estrella que estaba aquí Ya no está Aquí no hay nada más que monedas A ver No hay nada Literalmente no hay nada allá arriba Fuck Pero Mario, déjame subir Ahí estamos No, no hay nada ahí Ok Acá tampoco hay nada Aquí se supone que debía haber monedas Ok Pues vámonos de regreso Lo siento Mario Ah, loco En serio Oh, Dios mío Esta serie se viene Pero súper cargada Se viene súper cargada Vean nomás Dónde está el tuompo Oye Vean nomás Sí, definitivamente Esto es apocalíptico Ok Las plantas piranhas Permanecen con la Con la canción del sueño Porque ahí se escuchó el Tling Otra estrella No, espérate No la riegues No la vayas a regar Ahí estamos Mamma mía Esto es un desastre Y esto lo hago por un pedazo de pastel ¿Qué me tienes que decir al respecto? No, lo leí Y ahí hay otro toad A ver ¿Te imaginas que uno de estos me da una estrella? Ouch Uncle, uncle Ok, I give you Take this Es lo que dice el conejo Y Ok ¿Y tú qué decías? Armando y elevator Begin Ok Es un letrero lo que dice Voy a ver si puedo sacar una última estrella Antes de terminar con el video A ver, a ver, a ver ¿Qué otra estrella podríamos sacar? A ver ¿Estará el Womp gigante ahí arriba? ¿O está también randomizado su lugar de encuentro ahí? Ok 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 No está hasta arriba Está aquí, oye Hola, gran Womp No, no, no Not again I'm in a great hurry Can you see Es lo que dice el conejo O sea, es cuando nos dice la primera vez Pues bueno Ok No, no What the fuck Allí estaban abajo las monedas No, entonces Esas monedas están prohibidísimas Porque así no me matan Ah, la torre Esa pelea va a estar muy difícil Porque está en un lugar muy estrecho Ah, maldita sea A ver Ay, Dios mío No me puedo creer lo que está pasando En serio A ver Vamos de nuevo con la pelea Ah, se reinicia, maldita sea No hay pedo A ver, acércate para acá Porque no quiero Pedos Me tardé en hacerlo Ahí estamos Bien Espérate, espérate, espérate Espérate, déjame me coloco en una buena posición Mierdo 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 Ahí estamos Aguántame, aguántame No, no, no No veo, no veo, no veo Ok, atravesó la pared Atravesó la reja, perdón Who walk here Who break seal Es lo que dicen las manos Loco Oh, no Tengo que subir igual Ok Que no me mate Que no me mate Gracias Estoy a nada de morir Estoy a nada de morir Ok, de buenas Esto no se randomizó Porque si no ¿Cómo subo? Una pirana plant Aquí Ok Espérate Hasta arriba del Ah, no Pensé que hasta arriba había un ¿Qué onda? Desapareció la pirana plant Pero bueno Pues bueno chicos Hasta aquí nos voy a dejar El primer episodio de Super Mario 64 Randomizer Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así por favor Dejen una manita arriba Y si les ha gustado A todos los que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch El link para que se unan A la comunidad de Discord Y también un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio de Super Mario 64 Randomizer Seguiremos sacando estrellas Eh Posiblemente En esta nueva habitación Que es Un misterio Bueno Aquí tenemos dos Eh Casillas Porque también está El La La Secret Star Pero ya no es la Secret Star Así que pues Hay que ver Que pedo Chicos Nos vemos entonces Para el episodio número 2 Espero que en serio les guste Si en serio les gustó Por favor chicos En serio Apóyanme con sus manitas arriba Si compartan el video En serio se los pido Muchísimo de favor Se los encargo En serio Compártanlo Y pues nada chicos Nos vemos entonces Para el episodio número 2 Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Adiós